Bueno, chiquillos, buenas tardes. Primero las disculpas por un problema, un atraso ya, así que vamos a comenzar la clase. Y, chiquillos, recordar que esta semana, el viernes, tenemos pruebas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer, voy a compartir pantalla y vamos a realizar, déjenme ampliar acá, ahí sí. Vamos a hacer una síntesis, un resumen y para la prueba del viernes, ¿ya? No es, acuérdense que no es una materia, digamos, tan larga, sí, pero tiene algunos inconvenientes. Recuerden que esto era una sola, yo la dividí en dos, ¿ya? En dos pruebas. Y la primera parte fue saber algunos conceptos, precios, ofertas, demandas, necesidades, bienes, servicios, etc. Y estas últimas clases han sido de cómo funciona el mercado, ¿cierto? Y vimos algunos ejemplos de cómo funcionaba. Y yo partí diciendo que esto es parte de nuestra vida, ¿ya? De nuestra vida diaria y la economía nos afecta y el mercado nos afecta porque funciona con ciertas características en un sistema como el que tenemos nosotros, ¿ya? Hay países que funcionan de otra manera, pero nosotros tenemos un sistema que es una escuela, digamos, neoliberal, un modelo que funciona en base a la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Entonces, lo primero es saber cómo funciona el mercado, ¿ya? Eso es lo que nosotros, es nuestro gran objetivo de las dos últimas clases que nosotros hemos visto, ¿ya? Y yo le hice la introducción y conversamos de que, por ejemplo, qué pasaba en el verano con los arriendos de las casas, ¿cierto? En la playa o en un lago, que en general, como la gente concentra sus vacaciones, porque uno a lo mejor podría tener algunos trabajos, a lo mejor uno podría tener vacaciones en distintas épocas del año. Hay otros trabajos como, por ejemplo, el de nosotros, no. Nosotros tenemos que tomar vacaciones cuando ustedes toman vacaciones, por ejemplo, donde ustedes tienen vacaciones. Entonces, ahí están las de nosotros. Pero hay trabajos, por ejemplo, en que a lo mejor una persona podría tomar su vacación en otro mes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Se concentran las vacaciones en prácticamente dos meses, enero, febrero, y la gente tiende a salir, a salir de sus lugares habituales y buscan dónde llegar. Entonces, ahí, a arrendar una casa, un departamento, lo que necesiten, una cabaña, lo que estén ahí conveniente. Entonces, nosotros, como la mayoría pretende salir, o muchas personas pretenden salir, nosotros dijimos que aquí algo ocurría porque el precio de los arriendos tenía un alza, subía, ¿cierto? Y es porque, como lo dijeron ustedes, la demanda aumenta. Por lo tanto, los precios tienden a subir, ¿ya? Y ahí se aplica la ley de la oferta y la demanda en ese puro ejemplo, en que a mayor demanda los precios tienden a subir. O sea, a mayor, digamos, necesidad, podríamos decir, o el querer salir, los precios tienden a subir. Y en este caso, los arriendos, el precio de los arriendos tiende a subir. Y, de hecho, si ustedes buscan, en este momento, la familia busca un lugar donde ir, ¿ya? A arrendar un lugar distinto, a lo mejor van a viajar a otro lugar. Los precios están, digamos, altos. Después empieza a, digamos, y sobre todo, están más altos en un mes que en el otro, ¿ya? Que son dos los que se concentran. Porque, en general, la gente en Chile tiende a salir más de vacaciones en febrero. ¿Ya? Entonces, los precios incluso están más altos ahí. Y ahí demostramos que estaba la ley de la oferta y la demanda. Ahora, nosotros sabemos que existen los llamados agentes económicos, ¿cierto? Las familias, las empresas, el Estado o sector público y también el sector externo. Ahora, nosotros vimos que ellos se relacionan desde el punto de vista económico, ¿cierto? Vimos, y de hecho, hay un gráfico que ustedes tenían que buscar. Yo les mostré a algunos, y ustedes tenían que buscar y enviármelo, que es el flujo o gráfico circular de la economía, ¿ya? Y nosotros sabemos que interactúan unos con otros. Y esa interacción se realiza en el mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las familias le compran productos a las empresas que las elaboran, ¿ya? Ahí hay una interacción en el mercado. El Estado también, ¿ya? Entonces, hay una interacción ahí en el mercado. Ahora, ¿quiero qué es el mercado? Uno normalmente asocia mercado con algo físico, pero nosotros aprendimos que el mercado no solamente es un escenario o un lugar físico, sino que también es un lugar o un escenario virtual, ¿ya? O sea, puede ser de las dos, físico o virtual. Y con todo este, el año pasado, este año, la parte de mercado virtual se ha desarrollado bastante con las condiciones, por las condiciones de la pandemia, ¿cierto? Entonces, tenemos que el mercado es un escenario físico o virtual en el que se producen transacciones, ¿ya? O intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Las transacciones, intercambio de bienes y servicios entre lo que son los compradores que desean adquirir un servicio o un bien y los vendedores, o sea, quienes ofrecen, ¿ya? Estos servicios o bienes, ¿ya? Entonces, escenario físico o virtual. Bueno, ahí tenemos la definición de mercado. Ahora, para que cita un mercado tiene que haber dos por lo menos, ¿cierto? Tenemos a los compradores reales o potenciales, ¿cierto? ¿Reales porque van a comprar? ¿Potenciales porque podrían? Son potenciales compradores, ¿ya? Y pueden ser estos compradores reales o potenciales, pueden ser personas o entidades. Después, por ejemplo, puede ser una empresa, puede ser el mismo estado, por eso dijimos entidades, ¿ya? Que tienen una determinada necesidad o en el caso de una persona también el deseo, ¿ya? Para satisfacer y la voluntad para hacerlo. Ahora, estos compradores reales o potenciales representan lo que se llama la demanda, ¿ya? Ellos demandan ciertos productos, ciertos bienes, ciertos servicios, ¿ya? Por otro lado, entonces tenemos compradores que representan la demanda. Y por otro lado, para que funcione en este caso el mercado, estarían los vendedores. Que ofrecen, ofertan un determinado producto o servicio para satisfacer las necesidades. Y eso es lo que se llama la oferta. Entonces, compradores representan la demanda y vendedores representan la oferta. O sea, mínimo dos que tienen que estar para que funcione en el mercado, ¿ya? Ahora, están estos dos elementos. Y el precio debe haber un acuerdo entre comprador y vendedor. ¿Por qué? Porque el precio está puesto, el vendedor lo ofrece y el comprador decide si va a pagar o no por un bien o un servicio. Toma una decisión, ¿ya? Y depende de él, ¿ya? Porque así funciona el sistema. Entonces, si acepta, hay un intercambio. Si no, ese intercambio ya no funcionó, no existió. Ahora, aquí, acuérdense, interactúan estos agentes económicos, ¿ya? A través de lo que es la demanda y la oferta. Y que nos lleva a definir el precio de un producto, ¿ya? O un servicio que se está transando. Recuerden que el bien es un producto que uno toca, que uno ve. Un servicio es una prestación, ¿ya? Una prestación humana, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que yo estoy haciendo una clase. No es algo que pueda tocar la clase, pero es un servicio que es parte de mi trabajo. ¿Se fijan? Por eso se hace la diferenciación entre bien y servicio. Ahora, nosotros dijimos que, partimos diciendo que los precios de los arriendos en el verano subían, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos la relación que hay entre lo que es la oferta, la demanda y la fijación de precios, ¿ya? Como dijimos antes, la oferta corresponde a los bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. O sea, ofrecen al mercado, por eso es oferta, ofrecen al mercado una cantidad de bienes, servicios, a un determinado precio, ¿ya? Oferta. La demanda es lo que los compradores o consumidores están dispuestos a comprar o adquirir. ¿Ya? Es lo que demandan, ¿ya? Ahora, aquí se plantea lo siguiente, dice, mientras más alto sea el precio, menor será la cantidad que los consumidores estarán dispuestos a comprar. A la inversa, si el precio es menor, más unidades se comprarán. ¿Ya? Eso es lo que plantea en términos generales la ley de la oferta y la demanda. Entonces, aquí tenemos por un lado, la demanda corresponde a los compradores que están dispuestos a, o consumidores que están dispuestos a adquirir un bien o un servicio pagando un determinado precio. ¿Ya? Ahora, mientras más alto el precio, en general, mientras más alto el precio, menor son los consumidores que estarán dispuestos a comprar. Y si el precio es más bajo, más unidades se comprarán, o sea, más personas estarán dispuestas a comprar a un precio más bajo. Es el término general es el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. Ahora, hablamos del precio, ¿ya? El precio es la relación que hay entre lo que se ofrece y lo que se adquiere, ¿ya? Ahora, la definición de precio, dice, es el valor de intercambio que tiene un bien o un servicio en el mercado. Valor de intercambio, por decir, lo que cuesta ese intercambio que tiene un bien o un servicio en el mercado. Intercambio entre el que ofrece y el que va a adquirir el precio. Ahora, hay hartos factores que influyen en la fijación de precios. Primero está la demanda. Si hay un producto o un servicio que es altamente demandado, normalmente empieza a circular más en el mercado, ¿ya? Y ahí depende el precio. Ahora, la oferta, si hay un producto que tiene bastante oferta, los precios en general tendrán a bajar, tendrán a bajar. Ahora, el costo de producción, tal como lo dice la palabra, es lo que cuesta producir un bien o un servicio. Tomando en cuenta todos los insumos que se necesitan, tomando en cuenta los sueldos, los salarios, todo lo que implique, en este caso, que un bien o un servicio lleguen a ser ofrecidos en el mercado. Por lo tanto, el precio no puede ser más bajo que lo que cuesta producirlo, porque si no, ahí se produce rápidamente una quiebra. Ahora, también el precio depende de la escasez del producto. ¿Qué pasa si el producto es escaso? Que está muy escaso en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de un producto que es escaso en el mercado? El precio tiende a subir o a bajar. Cuando un producto es escaso, que hay muy pocos en el mercado, exactamente, tiende a subir. Ahora, otro aspecto, otro factor que incide es el tamaño del mercado. Estamos hablando de mercados que son muy grandes, muy fuertes, y a veces que son, digamos, hay más competencia muchas veces en los mercados más grandes. Pero en un mercado más pequeño, normalmente hay menos competencia, por lo tanto, también eso va a incidir en el precio. Ahora, cuando yo digo competencia es porque hay más personas vendiendo o ofreciendo un bien o un servicio, similar o igual al que estamos hablando, hipotéticamente. Dice después, el precio de los bienes del mismo tipo, es decir, los que podrían reemplazar a lo que uno está ofreciendo. Un ejemplo, podríamos decir, los celulares, ya. Los celulares hay de distinto tipo, alta gama, gama media, más baja, etcétera, ¿cierto? Entonces, dice, el precio de los bienes del mismo tipo. Si es una persona, se está ofreciendo celulares de alta gama. ¿A qué precio están los celulares de la misma categoría? O sea, de alta gama. ¿Me fijan? Las características de la competencia. Entonces, hay competencia, o sea, hay alguien que está vendiendo lo mismo que yo, y estamos compitiendo nosotros por vender sus productos. Y lo otro, también el precio, un factor que incide en el precio es los gustos, las modas. ¿Ya? Y ahí tiene que ver mucho con las características de las personas. ¿Ya? Hay cosas que están de moda y que la demanda es más alta, por lo tanto los precios tienden a subir. Matías, te escucho. Profesora, ¿la obsolescencia programada se puede contar como coalición? ¿La obsolescencia programada como colusión, dices tú? Sí. Es que la obsolescencia programada, por ejemplo, la tienen algunas empresas. Y no están, por ejemplo, hay unas marcas de celulares que a propósito que tienen obsolescencia programada. Es decir, que llegado un cierto tiempo ya están obsoletos y empiezan a fallar. ¿Ya? Y funcionan así, de esa manera. En general, los artículos electrónicos y con mucha tecnología tienen una vida útil. Pero hay, sí, y se ha dado que hay empresas que tienen esa obsolescencia programada. Ya vamos a llegar a eso. Acuérdame. Entonces, para terminar acá. Características socioeconómicas. De quienes podrían de ser el producto también. Ya recuerden que hay, por ejemplo, yo les hablaba del mercado de lujo. Hay gente que puede pagar productos de lujo. ¿Ya? Accesorio de lujo. Un vehículo de lujo. ¿Ya? De precios altísimos. Pero, porque hay un nicho. Hay grupos que pueden pagar eso. Y también, los precios responden a los imponderables. Es decir, cosas que no estaban dentro de la programación. ¿Ya? Por ejemplo, coyunturas políticas. ¿Ya? Cambios climáticos. A lo mejor una catástrofe natural. Para nosotros sería, no sé, un terremoto. Que nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir. ¿Ya? Que hay más posibilidades que en un poquedismo, en un país sísmico, pueden ocurrir. Lo que pasó en octubre del 2019. La coyuntura política. Que afectó mucho a lo que es el comercio, por ejemplo. ¿Ya? Y a los precios de algunos productos. ¿Ya? Entonces ahí también es importante. Ahora, los factores. Ahí vamos a llegar a lo que tú decías. La obsolescencia y cómo explicar qué es lo que es. Factores que alteran el mercado. Dice, los tipos de mercado. Y hablamos de un mercado de competencia perfecta. En que todo funciona bien. ¿Ya? Sí, tal cual. La oferta. La demanda. Hay transparencia. Hay información. ¿Ya? Los... Las personas que ofrecen productos compiten sin ponerse de acuerdo. Sin coludirse. ¿Ya? Hay información. Hay transparencia. O sea, todo funciona bien. Por eso se habla de un mercado de competencia perfecta. Pero nosotros sabemos que en la práctica no hay... Funciona fundamentalmente el mercado de competencia imperfecta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Dice, los productores pueden tener cierto control sobre los precios. Con intervenciones de distinta naturaleza. ¿Cierto? Nosotros, acuérdense que hablamos de la ley de los fertilizantes. Aquí se habla de una economía neoliberal con lo que se llama libre mercado. Por lo tanto, debe funcionar la ley de la oferta y la demanda. Y no debe haber fijación ni acuerdos para fijar precios. ¿Ya? ¿Ya? Por eso explicamos esto. Y dentro de estos mercados de competencia imperfecta están los monopolios. Acuérdense la palabra mono. En que existe una persona o una empresa que produce un bien o un servicio determinado. Además, ese bien o ese servicio no tiene un producto que lo reemplace. O sea, es la única alternativa que tiene el consumidor. Entonces, ahí funciona un monopolio. Y entonces, puede manejar precios, podría manejar precios, podría manejar la cantidad de productos que ofrece, etc. No, 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 el consumidor no tiene otra alternativa. Y tenemos los oligopolios. ¿Ya? En que no es uno solo, sino que es un número reducido. Dos, tres, de vendedores de un mismo sector. ¿Ya? Por lo que pueden controlar para intervenir precios y cantidades de productos en el mercado. ¿Ya? Entonces, ellos fijan precios, pero al manejar las cantidades que están en el mercado, acuérdense, si hay pocas cantidades, los precios tienden a subir. Entonces, eso también lo van manejando. ¿Ya? Eso es lo que, los riesgos que es de un oligopolio. Y aparecen lo que son las conductas llamadas de colusión. ¿Ya? En que un grupo de empresas, por ejemplo, se pone de acuerdo para fijar precios, establecer cuotas de producción, coordinar planes de inversión. En otras palabras, limitar la competencia y controlar el mercado de un producto. Eso es la colusión. Acuérdense, coludirse, ponerse de acuerdo. En este caso, el que sale perdiendo es el consumidor. ¿Ya? Porque no se aplica la ley de la oferta y la demanda. Ahora, lo que tú me preguntaste es la obsolescencia programada. Por lo que no entendió la palabra obsolescencia, viene de obsoleto. ¿Ya? Cuando los productos, sobre todo estos productos, como les mencioné yo, el celular, ya cada pasado cierto tiempo empiezan a fallar. ¿Ya? Empiezan a fallar o empiezan a quedar obsoletos en el sentido de que no tienen las aplicaciones o no se puede muchas veces hacer funcionar algún tipo de aplicaciones en ciertos aparatos. Van quedando obsoletos. Y se habla de obsolescencia programada cuando las empresas programan esa obsolescencia. O sea, programan, los aparatos pasados cierto tiempo van a empezar a fallar. Y en algunos países sí se ha planteado eso que podría ser una colusión, pero en general no son todas las empresas. ¿Ya? Hay una que sí que tiene esta, y se le acusó a nivel internacional a una empresa, específicamente de celulares, de tener esta obsolescencia programada. ¿Para qué? Para que la persona cambie el modelo de celular por otro más, de una última generación, por lo tanto, más caro. Más caro. Aquí tenemos la imagen, entonces, de lo que es el mercado, acuérdense, físico o virtual, y está la oferta, la demanda, y está el precio, que es el valor de intercambio. ¿Ya? O sea, intercambio entre lo que el demandante, en este caso el consumidor, paga por un bien o un servicio. Y aquí tenemos también un ejemplo de un mercado físico, ¿ya? Y acá está explicada lo que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Ahora lo mismo. Y esto va moviéndose, porque, acuérdense, por ejemplo, hay productos que están en todo el año, y todo el año mantienen un precio similar, o van subiendo en cierta cantidad. Pero hay productos que son de temporada, y ahí se nota más, que es la oferta y la demanda. ¿Ya? O productos que, como dijimos nosotros, muchas veces damos el ejemplo de los productos para desinfectar. Que en un momento dado, por la, producto de la pandemia, estaban, eran muy solicitados, muy demandados. Y había, el mercado ofrecía poco, por lo tanto los productos empezaron a subir. ¿Ya? En esta época que estamos ahora, por ejemplo, los productos navideños empiezan, tienen un valor más alto, porque después ya no se venden. ¿Ya? Entonces, ahí es por temporada. Y hay otros que no, porque se venden todo el año, y los precios normalmente siguen subiendo nomás. ¿Ya? Y aquí también está la definición de demanda, de oferta, y lo que es mercado, y cómo funciona. Y acá tenemos en una sola imagen los tipos de mercado, lo que es el, en el caso de la competencia imperfecta, tenemos monopolio, oligopolio, monosonio, que es bien raro, pero se plantea como la existencia, y la competencia perfecta. Aquí partimos con la competencia perfecta, en que hay vendedores, un producto que es similar, y hay muchos compradores, y hay información, hay transparencia, o sea, todo funciona bien. Por eso se llama mercado de competencia perfecta. Y el monopolio, que es un tipo de mercado imperfecto, porque hay un solo vendedor, una sola empresa, el producto no tiene sustituto, no tiene reemplazo, hay muchos compradores. Por lo tanto, puede manejar precios. Y el oligopolio, en que un grupo pequeño de personas, empresas, compiten entre sí, ¿ya? Por el producto, y hay muchos compradores. Por lo tanto, ellos pueden ponerse de acuerdo. Nosotros dimos como ejemplo la colusión, ¿ya? Y en el caso de Chile, la colusión es, dimos ejemplos que han ocurrido acá, del confort, dimos el de los pollos, dijimos el de las farmacias. Y también, ahora último, incluso las empresas que transportan valores, que también dijimos que están acusadas de coludirse, ¿ya? Que transportan valores, dinero, otros documentos que implican valores. Y el monopsonio, que hay muchos vendedores, mucho producto, pero hay un solo comprador. ¿Ya? Más extraño. Y, por último, tenemos el ejemplo de lo que yo les señalé. Dentro del mercado, existen también otros fenómenos como la inflación, la deflación y la devaluación, ¿ya? Y aquí dijimos el ejemplo de la inflación, pero una altísima inflación, en que un periódico el año, en Alemania, en 1921, en enero de 1921, costaba 30 centavos de marco, marco la moneda que se usaba en Alemania. Y en noviembre de 1922, es decir, menos de dos años después, este periódico que costaba 30 centavos de marco, costaba 70 millones de marcos. O sea, el mismo producto subió de precios, subió, 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 así de manera, digamos, constante. ¿Ya? A eso se le llama inflación. Y aquí son más exactos, diríamos hiperinflación. ¿Ya? Entonces, conclusión. La inflación es el aumento, el incremento, el alza, generalizada y sostenida de los precios de bienes y servicios en un tiempo determinado. Como los precios suben, ¿ya? Y los ingresos, los salarios siguen igual, el dinero pierde su valor. ¿Por qué? Porque como los precios están subiendo, uno puede comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero, compra menos. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque los precios están subiendo. Por eso se dice que el dinero pierde su valor adquisitivo o su poder adquisitivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre esta alza de precios? Porque aumenta la demanda por bienes. ¿Ya? O también se produce porque en muchas economías se aumenta, digamos, la circulación de dinero. Ahora, si una economía tiene inflación, es un problema para la gente común y corriente porque va a afectar a sus ingresos porque no puede adquirir todo lo que necesita. Y además, para la economía del país. ¿Por qué? Porque un país que tiene mucha inflación va a generar incertidumbre. Por ejemplo, en los inversionistas. ¿Ya? Entonces, ahí hay más problemas. Aquí, una imagen de lo que es la inflación. Inflación, acuérdense, aumenta los precios. ¿Y qué pasa con los precios del producto de primera necesidad? La devaluación. La devaluación, acuérdense, devaluar. Es que algo pierde su valor. Entonces, dice, es la caída del valor de la moneda de un país. O sea, la moneda local. En relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales. O sea, monedas fuertes. Como, por ejemplo, el dólar estadounidense, el euro. O la moneda japonesa que es el yen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el peso chileno. Si yo tengo que pagar más pesos chilenos por un dólar, significa que la moneda está siendo devaluada. ¿Ya? Que pierde valor frente al dólar estadounidense, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esto puede ocurrir, ¿por qué? Porque no hay demanda por la moneda local. O porque hay poca confianza en la economía del país. ¿Ya? Por distintas razones. Ahora, ¿qué efectos tiene esta devaluación? ¿Ya? Los productos importados suben de precio. ¿Por qué? Porque hay que pagar más pesos por cada dólar que se va, digamos, se paga por los productos que vienen de afuera. Por los productos importados. Entonces, todo lo que es de afuera sube de precio. ¿Ya? Y el costo de la vida, entonces, va subiendo también. Tenemos, entonces, inflación, devaluación. Y lo contrario a la inflación, que es la deflación, también se le llama inflación negativa. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de la inflación en que los precios suben, aquí baja. Hay un descenso en el nivel de los precios durante un periodo prolongado. ¿Ya? Y se puede producir, ¿por qué? Porque hay una, cuando la oferta de bienes y servicios de una economía es mayor a la demanda. O sea, se ofrecen más productos, más servicios que la demanda. O porque la demanda es insuficiente. O también porque hay un exceso de oferta. O un exceso, un stock, un sobrestock, se habla en alguna economía. ¿Ya? Hay mucho producto. Y es un problema, ¿por qué? Porque van cayendo los precios, cayendo los precios. Y los precios no pueden bajar más que lo que cuesta producirlos. Porque si no, viene una debacle en la economía, quiebras, etc. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Inflación, deflación. Inflación. Y la prueba del viernes, chiquillos. Sí, dices, el precio depende si es caso o no. Y también depende de la marca. Sí. También depende de la marca. ¿Ya? Pero acuérdense que también dijimos, depende de los gustos, las modas, la edad incluso también, ¿eh? Entonces el producto de marca a veces es lo mismo, pero se paga por la marca. Y dijimos también los productos que son considerados como de lujo, ¿ya? Que son para determinados grupos. Pero sí. Depende de la marca también. Ya, chiquillos. No sé si tienen dudas, consultas. Revisen su correo. Yo el viernes les mandé, es un solo PPT, ¿ya? Se los mandé para que lo revisen, ¿ya? Cualquier duda, me escriben, me consultan, ¿ya? Pero traten de ir imaginándose las cosas con ejemplos y van a entender al tiro, porque esto es lo que ocurre normalmente dentro de una economía. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta, chiquillos, respecto a lo que hemos visto. No creo que ninguna duda. ¿No? Ya. Entonces, estamos terminando. Disculpen de nuevo por el...